La gente más rica del mundo que vemos ahora en esas tablas que se publican son la gente que está en las invenciones, está en la informática, está en las telecomunicaciones, no ya ni en el acero, ni en el carbón, ni en los ferrocarriles, ni en todo aquello que fue la riqueza sustroica que conocieron. Estamos viviendo además la eclosión de una sociedad de clase media y eso es muy importante para nosotros como país productor de alimentos. La sociedad de consumo tantas veces discutida y a veces dictuperada por sus excesos tiene sin embargo algo de notable, que es la democratización de los consumos porque hoy a los bienes que generan el bienestar de nuestros hogares, de nuestras familias, de las mejores alimentaciones, de la mayor comodidad, de todo eso que hace que hoy vivamos muchos más años y lo vivamos mejor. Bueno, hasta vemos a nosotros aquí lo bien que se vive después de los 70, ¿no? Que uno parecía, según cuando estaba la facultad le hubieran dicho 70, ya no, qué barbaridad, y vivitos y coleados. entonces la sociedad de consumo exceso ha democratizado cuál es la revolución de China que ha incorporado una nueva clase media en China a la cual precisamente un país productor de alimentos hoy le está produciendo y eso va a seguir por mucho tiempo felizmente porque son clases medias que crecen en el mundo y clases medias quiere decir equilibrio clases medias quiere decir tener mucho para perder Merlot Conti, un viejo filósofo francés, marxista decía la capacidad revolucionaria es inversa a lo que se tiene para conquistar y a lo que se tiene para perder y es así cuando uno no tiene nada para perder es muy fácil irse las cuchillas como se iban en el siglo XIX cuando se tiene mucho para perder ya es mucho más difícil esas aventuras ocultas son los factores de estabilización entonces estamos viviendo una sociedad del conocimiento una sociedad de información una sociedad totalmente y nuestro Mercosur ya no es tampoco lo que era porque el Brasil no es el mismo la Argentina no es la misma nosotros el Brasil no es el mismo el Brasil soñó su potencia industrial de Getúlio Vargas y Kubitschek el gran sueño brasileño era la gran potencia industrial y hoy es una potencia agrícola y no industrial la primera exportación de Brasil hoy es mineral de hierro en materia prima y la que le siguen son la soja y los productos agrícolas los productos de la industria brasileña están solo en el Mercosur es decir no es el Brasil aquel que soñaron los grandes brasileros de la segunda mitad del siglo XX sino que es otro Brasil porque es otro el mundo